¿Qué es lo que yo quiero en inglés? ¿Qué es lo que yo quiero en inglés? ¿Qué es lo que yo quiero en inglés? A la parte. Muchas gracias, Pepe. Me ha encantado la presentación. Bueno, pues como decía Pepe, tengo experiencia en el envejecimiento porque trabajo en la Fundación Gil Gallarre y en la Fundación tenemos muchas personas mayores. La Fundación Gil Gallarre, que está en Madrid, tenemos dos sedes, una en Pozuelo y otra en San Sebastián de los Reyes. Entonces, apoyamos en torno a 500 personas con discapacidad intelectual y de ellas, más o menos 200 son mayores de 45 años. Eso significa que tenemos muchas personas de 50, de 60, de 70, de 80, porque la Fundación va a cumplir próximamente, creo que son 65 años. Entonces, en 65 años de trayectoria, pues algunas personas con discapacidad que entraron siendo niños, siendo jóvenes, pues han ido creciendo, han ido pasando los años. Y hemos tenido que ir dando respuesta, pues a las necesidades que iban llegando y en concreto a las necesidades del envejecimiento. Hemos acompañado muchos procesos de envejecimiento, también bastantes procesos de final de vida, porque bueno, pues entendemos que también en esos momentos, pues nuestra misión sigue siendo la de apoyar a las personas y favorecer la calidad de vida, sea la etapa que sea. Y en este caso, pues es en la etapa del envejecimiento. Entonces, bueno, pues desde ahí yo os voy a hablar un poco desde la experiencia que tenemos en la Fundación, en el acompañamiento a personas con discapacidad en proceso de envejecimiento. Bueno, quiero agradecer también a Plena Inclusión Andalucía, creo que también La Rioja, estáis ahí involucrados ambas federaciones en la organización de esta sesión, que me consta que os vais reuniendo mensualmente y cada mes elegéis un tema y en este mes concreto habéis elegido el tema del envejecimiento. Entonces, bueno, yo tengo preparada una pequeña presentación, que bueno, voy a intentar agilizarlo porque tenemos solamente una horita así, una horita larga, y bueno, intento transmitir cómo desde Plena Inclusión, que nosotros la Fundación participamos en el proyecto Buena Vejez, cómo entendemos el envejecimiento, cómo entendemos esa etapa de la vida, cuáles son los aspectos importantes, o cómo también desde la Fundación hemos ido dando forma al trabajo con las personas en este momento del ciclo vital, y desde ahí cómo lo enlazamos con la asistencia personal, que yo creo que hay un buen enganche porque la figura de asistencia personal en todas las etapas es importante, y la etapa del envejecimiento, por supuesto, también. Quizá en la etapa del tema de la asistencia personal tenéis vosotros más experiencia, lo conocéis, y espero que luego en el debate que podamos tener, pues podéis complementar en qué pensáis, ¿no?, cómo la asistencia personal puede apoyar en esta etapa del ciclo vital, ¿vale? Entonces, como os decía, primero vamos a hablar un poquito del envejecimiento, del proyecto Buena Vejez, de cuáles son las características un poco más de este momento del ciclo vital. Hablo rápido, porque además tengo poco tiempo, no me importa si queréis interrumpir, aunque lo deseable, si queréis, es que luego, pues una vez que yo haga la exposición, podamos hacer las preguntas, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí ha pasado algo raro. A ver, está pasando. Ahora, ¿lo veis? ¿Vale? Yo no os he dejado de ver, o sea, que estoy viendo solamente mi pantalla, pero no pasa nada. Confío que estáis ahí, y si en algún momento queréis hablar, pues simplemente os quitáis el micro y habláis, porque si levantáis mano o algo, yo ahora mismo ya os digo que no estoy viendo nada, solo mi pantalla, ¿vale? Bueno, pues os voy a presentar un poco el proyecto Buena Vejez, de plena inclusión, en el que nosotros participamos, y por encuadrar el momento del envejecimiento, esta etapa del ciclo vital. Entonces, bueno, pues este proyecto de envejecimiento nace con el objetivo de desarrollar procesos de envejecimiento dignos, activos y saludables. Porque os decía antes que la misión de la mayor parte de las entidades, sobre todo las entidades de plena inclusión, es apoyar a la persona a tener la mejor calidad de vida, ¿no? Apoyar a la persona y a la familia en tener la mejor calidad de vida, y eso debe de ser en todas las etapas del ciclo vital. Si cuando las personas que eran niños eran alumnos de un colegio y dábamos los mejores apoyos en logopedia, en fisio, en lo que fuera, luego más tarde hemos ido evolucionando a dar los apoyos en la etapa laboral, en la etapa de inserción laboral, bueno, en cualquier momento, pues cuando llega el momento del envejecimiento es otro momento más en que igual tenemos que poner toda la carne en el asador para procurar dar los mejores apoyos y no bajar en esos momentos la guardia, ¿no? Porque a lo mejor es un momento de mayor vulnerabilidad, de más necesidades de apoyo, de más también necesidades médicas, y por eso ahí, pues tenemos que intentar que el proceso de envejecimiento y lo que viene después del final de la vida, pues sea acompañado de la mejor manera por parte de los profesionales. Y el proyecto Buena Vejez contempla la globalidad de la persona y nos hace pensar que esa persona mayor, que a lo mejor ahora tiene 50, 60, 70 años, pues ha tenido un pasado, que lo tenemos que conocer, tenemos que conocer ahora la vamos a ver, la biografía, tenemos que conocer también su día a día, su presente, cuáles son esas actividades que le gusta hacer, que su día a día sea un día a día activo, y también tenemos que pensar que aunque sea mayor, pues puede tener futuro, puede seguir teniendo metas que cumplir, y desde ahí, pues también tenemos que apoyar a las personas mayores a ver un poquito qué planes tienen, lo que les queda por vivir, que puede ser que la persona esté bien y que todavía quiera seguir, pues haciendo cosas que le gustaban o cumpliendo metas, y también puede ser que también le ayudemos a planificar, pues el final de la vida, como quiere que sea, de qué manera, quién quiere que la acompañe, y todo eso. Por eso es importante como ver a la persona en toda su globalidad, ¿veis? Aquí veis que miramos el pasado de la persona, el presente y el futuro, y lo vamos a desglosar un poquito más aquí, ¿vale? El pasado tiene que ver con que todos los que estamos aquí tenemos una trayectoria vital, tenemos una biografía, y desde ahí utilizamos una metodología que se llama REVISER, que os la voy a mencionar así muy rápido posteriormente, que lo que intenta es recoger todos los recuerdos significativos de la persona mayor, porque a las personas mayores les gusta muchísimo hablar de lo que hacían cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, de dónde vivieron en su infancia, en qué trabajaban sus padres, cuáles fueron sus primeras experiencias laborales, sus amigos, sus pandillas, todo eso. Entonces, como sabemos que a las personas mayores les gusta mucho hablar del pasado y recordar su vida, pues para eso utilizamos una metodología que se llama REVISER, que luego os la voy a comentar de manera muy sencilla. Es muy importante también el presente, el momento actual. Aquí ya, bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que la figura del asistente personal es muy interesante para poder apoyar a la persona en que pueda hacer aquellas cosas que le gusten y que sean gratificantes, porque una persona mayor que está todo el día haciendo cosas que no le gustan, que está aburrido, que se siente solo, pues al final no tiene sentido para ella vivir, ¿no? Entonces es muy importante indagar sobre qué le gusta hacer la persona en el día a día. El día tiene muchas horas y son muchos los días, ¿no?, que tenemos que llenar. Entonces hay que hacer ahí una investigación sobre cuáles son las necesidades, los sueños, los intereses de las personas que envejecen. Y si ahí lo hacemos de la mano de nuestro asistente personal, pues va a ser fantástico. Porque, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dicen que la actividad cotidiana debe ser fuente de bienestar y felicidad. Si lo que hacemos en el día a día nos reporta bienestar, nos reporta felicidad, pues nuestra calidad de vida va a ser buena. Mientras que si lo que hacemos en el día a día es aburrido, no nos gusta, pues los días van a ser largos, van a ser tediosos y al final, pues no vamos a tener ninguna motivación. Por eso el día a día y el día a día de las personas mayores también tiene que ser un día a día atractivo, rico, motivante, ilusionante. Y el tema del futuro, trabajamos con una metodología que también os la voy a presentar en este ratito, que se llama la PPA, la Planificación Personal por Adelantado. Algunos igual habéis escuchado hablar de la PPP, la Planificación Central de la Persona. Pues la PPA está más orientada a las personas en proceso de envejecimiento. Les vamos a ayudar a hacer una planificación personal de los años que le quedan por vivir. Y ahí en esos años que le quedan por vivir, pues seguramente tenga algunas metas que definir y que le ayudemos a temporizarlas y dar los pasos para cumplirlas. A lo mejor pues quiere ir pensando dónde va a querer vivir, con qué personas va a querer vivir. Si se pone enfermo, porque bueno, pues estamos hablando del envejecimiento y ahí pueden aparecer signos de deterioro, signos de alguna enfermedad. Pues también en esa Planificación Personal por Adelantado vamos a hablar sobre si es que la persona tiene alguna enfermedad o algún deterioro, cómo va a querer ser cuidada, quién va a querer que le cuide, de qué manera, si va a querer en el hospital, en su casa, en una residencia. Todo eso lo tenemos que indagar con la PPA, una metodología que nos ayuda a programarlo y en definitiva asegurar que el final de la vida es un final de vida con calidad. Los últimos años de nuestra vida son con calidad. No pierde la persona por ser mayor y por tener discapacidad el control de su vida y nos aseguramos que tenga unos buenos apoyos y un final de vida con los apoyos necesarios y de calidad. Y para ello, como os podéis imaginar, pues la figura del asistente personal en esta parte pues también es súper importante y va a tener un protagonismo. Os voy a enumerar rapidito cuáles son los 10 aspectos más importantes de la atención centrada de la persona en los servicios de mayores, en los servicios gerontológicos. Se escucha hablar mucho de la atención centrada de la persona. Creo que también la figura del asistente personal lo que procura, en último término, es dar un apoyo personalizado a la persona y en su entorno natural, en la comunidad, siempre que sea posible. Y vamos a revisar muy rápidamente cuáles son esos 10 principios de la atención centrada de la persona que no se nos pueden olvidar. Lo primero es que todas las personas tenemos dignidad. Me vais a decir que son verdades de perro gruyo, que todos los hemos escuchado muchas veces, pero a hablar de personas mayores a mí me gusta refrescarlo porque luego nuestro trabajo en ese pasado, presente y futuro está muy ligado a estos 10 principios. Con independencia de la edad, las enfermedades, el estado cognitivo, el grado de discapacidad o dependencia o cualquier circunstancia, las personas mayores son poseedoras de dignidad. Y por tanto, aunque estén en un proceso de envejecimiento, aunque tengan discapacidad, debemos tratarlas con igual consideración y respeto que a cualquier otra persona. El segundo principio es lo que nos dice que cada persona es única. Aquí no vale café para todos, ni a todos nos gustan las mismas cosas, ni tenemos los mismos deseos, ni si ahora decimos cómo tomamos todos el café, a uno le gusta con leche, a otro solo, a otro cortado. En fin, esto es un traje a medida. Entonces, bueno, pues cada proyecto vital es diferente, la atención personalizada es imprescindible y debe dirigirse a apoyar proyectos de vida propio y significativo. Y el proyecto de vida propio y significativo de Paulina es distinto que el de Vicente, es distinto que el de Paco y es distinto que el de Elena. Por eso, con estas herramientas que os he mencionado, nos van a ayudar a conocer muy bien el proyecto vital de cada persona. Y bueno, pues con las figuras del asistente personal, pues podríamos apoyar a cada persona a que lleve ese proyecto de vida adelante de la mejor manera posible. El tercer aspecto de este decálogo es que la biografía, os lo he mencionado antes al hablar del pasado, es la razón esencial de la singularidad. Es decir, cada uno somos como somos por la vida que hemos tenido, por nuestra biografía. Entonces, bueno, pues eso también a cada persona mayor la convierte en única. Y es muy importante conocer. Ahí viene una foto de los libros de vida que hacemos en la fundación de todas las personas a partir de 45 años. Les hacemos su libro de vida. Y bueno, pues al final tener ese libro es una referencia para cualquier plan personalizado que podamos hacer. Es como la referencia a lo que ha sido su vida para lo que podamos pensar o programar en el futuro. El cuarto principio dice que las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida. La persona mayor se considera un agente activo y protagonista de su proceso de atención. Tenemos que respetar su autonomía. La autonomía tiene que ver con permitirle hacer las cosas que venía haciendo antes solo, pues vestirse, comer, salir, con los apoyos que vaya necesitando, intentar en la medida de lo posible mantener esa autonomía, aunque sea todo, pues va a necesitar más tiempo, lo vamos a hacer más despacio. Pero luego también la autonomía tiene que ver con no perder el control sobre nuestra vida. Entonces, aunque yo ya no lo pueda decir, aunque yo ya no me pueda expresar, si a mí las cosas y mi figura de referencia, mi facilitador, mi grupo de apoyo, mi asistente personal conoce cómo me gusta a mí hacer las cosas, aunque en este momento de la vida en el que ya no lo puedo expresar, ya no lo puedo decir, pues los que estamos a su alrededor tenemos que procurar que esa autonomía, pues que la sigamos manteniendo. Y eso también tiene que ver con las personas con grave deterioro cognitivo. También tienen derecho a ejercer esa autonomía. Por eso, en una situación ya, pues a lo mejor de un deterioro avanzado, de una enfermedad más crónica o más avanzada, o una etapa más final de vida, con las personas que hemos hecho su plan, que estamos en su grupo de apoyo, pues vamos a poder hablar en boca de la persona y decir, bueno, yo sé que lo que le gustaba a Pepe era la gelatina de fresa. Además, sé que lo que le gustaba era escuchar este tipo de música y por eso este ratito se lo vamos a poner. Entonces, bueno, pues como que no pierda a la persona en cualquier circunstancia, pues ese autonomía. Bueno, otro, el sexto aspecto del decálogo, lo que dice es que todas las personas tenemos fortalezas y capacidades. Y ahí tenemos que poner la lupa, el foco, en cuáles son los puntos fuertes y las capacidades de la persona, también la persona mayor. ¿Cuáles serán esas cosas o esas cosas que se les da bien hacer, en qué es bueno la persona, pues eso, que nos puede aportar. Una persona mayor tiene muchos años, tiene mucha trayectoria y para la gente más joven, pues es una fuente de sabiduría y hay que dejar escuchar y aprender de las personas mayores. Intentar, eso lo vamos a ver después, no poner el foco en todo lo negativo, sino que también tenemos que ver cuáles son esas fortalezas y capacidades. El séptimo principio importante en el momento del envejecimiento es cuidar el ambiente físico, porque lo que tenemos alrededor, nuestro ambiente físico, influye en nuestro comportamiento y en nuestro bienestar. Entonces, bueno, las personas que están en proceso de envejecimiento hay que cuidar mucho el ambiente físico y lograr que el entorno sea un entorno, pues si está en una residencia o en una vivienda o en un piso donde, pues que su entorno sea hogareño, que sea cómodo, que sea significativo para la persona, pues que a lo mejor tenga cosas que le dicen algo, sus fotos, sus recuerdos, que sea accesible. Ahí tenemos que trabajar mucho porque ya empezamos a tener que quitar todas las barreras, todas las cosas que nos puedan incordiar, pues para evitar caídas y tantas cosas. Y bueno, al fin y al cabo, que el entorno sea predecible y seguro, porque si el entorno lo cuidamos, pues la persona mayor, pues también va a estar mejor, se va a sentir más seguro y, bueno, es muy importante su bienestar. Esto también lo he hablado antes al hablar del presente y es que el día a día es muy importante y que las actividades que haga la persona, pues que sean actividades que tengan sentido. No es hacer por hacer, no es colorear una mandala por colorear, que no digo que no se puedan colorear, pero no todo el día. O no colorear una cenicienta o una princesa que a lo mejor tampoco tiene sentido para una persona mayor ese tipo de actividad. Entonces, bueno, pues procurar que las actividades que se hagan tengan sentido, refuercen la identidad de la persona, respeten su edad adulta, que sean acordes a la edad que tiene y que, bueno, pues que también tenga que ver con los intereses. Hay, por ejemplo, las fotos de una persona mayor con 80 años que lo que le gusta es, pues, montar a caballo, ¿no?, la hipoterapia. Entonces, bueno, pues un día a la semana se procura facilitarle el apoyo, pues para que la persona pueda hacer esa actividad que le reporta satisfacción, que le reporta bienestar. Ves ahí que está en invierno, va abrigado, va con gorro, es enero, tiene 80 años, tiene discapacidad intelectual, pero, bueno, pues es algo que le gusta y que con los apoyos necesarios, pues, Santos, en este caso, pues lo puede hacer. El noveno principio del decálogo dice que el ser humano es un ser social y nos relacionamos desde relaciones de interdependencia. Por lo tanto, es muy importante que favorezcamos las relaciones sociales. Desde ahí también qué importante, la figura del asistente personal, ¿no?, para apoyar a la persona con discapacidad y en proceso de envejecimiento, a mantener los vínculos, los vínculos con amigos, con voluntarios, con vecinos, con familiares. A veces los familiares, pues, a lo mejor están lejos de donde la persona vive en la actualidad. Y las relaciones sociales y los vínculos con los demás son muy importantes. En la pandemia hemos cortado mucho vínculo, hemos dejado de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Las personas mayores se han resentido y lo echan de menos. Y ahora yo creo que todo es a tope a recuperar esos momentos de compartir, de relacionarnos, de estar con otros, porque, bueno, pues como he dicho antes, la soledad es uno de los grandes enemigos de las personas mayores. Y el último de los principios del decálogo del envejecimiento es que somos seres multidimensionales, dinámicos y sujetos a cambios. Y en el momento del envejecimiento, pues los cambios pueden ser muy paulatinos o en algunos momentos pueden ser muy rápidos. Con lo cual, constantemente, tenemos que estar evaluándonos, readaptándonos, porque de repente, a lo mejor, andaba bien, ya me he caído dos veces, pues voy a necesitar un andador o de repente ya voy a necesitar una silla o necesito que mi cama, pues, sea articulada o necesito de repente, pues, ya empezar a comer masticado porque veo que me atraganto. Entonces, bueno, pues desde ahí tenemos que estar pendientes a todos los cambios que puedan venir en el momento del envejecimiento y, bueno, pues ir adaptándonos a ese momento. Y, bueno, aquí voy a hacer una pregunta para que no, aunque no os veo, pero, bueno, no voy a dejar de compartir para luego no perder tiempo compartiendo y no compartiendo. Pero como creo que os oigo, quiero que me digáis lo que veis en esa imagen y como os oigo, pues, lo que me digáis que veis, pues, compartimos. Venga, quitaros los que queráis hablar, os quitáis el micrófonito y varias opiniones de que estéis viendo en esa imagen. Yo no voy a decir nada porque lo estudié en la carrera, que me acuerdo que me lo he dicho. Ah, pues nada. Los que lo habéis estudiado, nada. Sí, el que no haya visto esta imagen, el que la vea por primera vez, venga, ¿qué veis? Yo veo a una persona mirando a los retontes. ¿Una persona? ¿Y cómo es la persona? ¿Qué veis en este dibujo? ¿Qué ves? Parece. ¿Qué te parece? Joven. Joven, vale. ¿Tú ves una... ¿Es una chica joven? Sí. Vale. ¿Ves una mujer joven que está mirando el horizonte? Muy bien. Venga, más opiniones. ¿Quién más quiere decir lo que ve en la foto, en la imagen? Venga, te ve. Vamos a ir. Pepe dice que una mujer. ¿Una mujer? ¿De qué edad? ¿Joven es mayor? ¿Tú te crees que es joven o mayor? Joven. Joven. Joven, vale. Venga, más. ¿Todos veis una mujer joven? Yo no. Yo veo una abuelita con un pañuelo y una pluma. Fenomenal. Bueno, pues, como no sé si alguien más quiere hablar, podéis seguir hablando, pero si no, bueno, ya han salido dos visiones de la misma imagen. Ha salido, no sé si veis con mi cursor. ¿Veis mi flechita que lo estoy moviendo? Sí. Así lo veis, vale. Algunas personas habéis visto una mujer joven que aquí está su ojo, su nariz, su barbilla, la oreja y la pluma. Una mujer que está mirando hacia el horizonte. Y otros veis una mujer mayor. Este es su pañuelo. Este es el mentón de la vieja, de la mujer vieja. El mentón, la barbilla. Esta es su boca. La nariz gorda de la vieja. Los ojos, ¿vale? Si no lo veis ahora las dos imágenes, a ver si sois capaces de ir viendo a la vieja y a la joven, si no, no pasa nada. Luego lo buscáis en internet, mujer vieja y mejor joven, y seguro que veis las dos imágenes. ¿Pero por qué os lo traigo? Porque, bueno, pues tenemos que ver en el momento del envejecimiento las dos realidades, ¿no? La realidad de los síntomas que empiezan a aparecer, ¿no? Síntomas de envejecimiento. Pero no hay que dejar de ver nunca lo que la persona ha sido, la juventud, lo que le gustaba hacer, pues que le gustaba bailar, que le gustaba... Entonces, bueno, pues en el envejecimiento vemos como los dos lados de la misma moneda. Vemos que empiezan a aparecer pues movilidad reducida, disminución de autonomía personal, dificultades para relacionarnos con el mundo exterior, cambios emocionales, empeora la salud, bueno, en fin, una serie de características que están descritas, pero no podemos dejar de ver pues que las personas, por ser mayores, no dejan de seguir teniendo intereses, deseos, ganas de hacer cosas, ganas de pasárselo bien, se quieren sentir útiles, quieren estar acompañados, no se quieren sentir manipulados. Entonces, por eso, las dos caras de la misma moneda, podemos ver un poco la parte del envejecimiento, de lo que pueda venir de la enfermedad, pero no podemos dejar de ver la otra parte. No nos olvidemos, ¿vale? Pues podemos entender el envejecimiento como un problema añadido, un acabo de deterioro físico, pues centrarnos en las pérdidas, pero no es esa la visión que nosotros queremos ver. Nosotros queremos ver que una persona anciana es una persona que tiene sabiduría, que nos puede aportar cosas, que en algunas culturas las personas de muchos años pues son valoradas y reconocidas por todo lo que pueden aportar. Y al fin y al cabo, como os decía al principio, el envejecimiento es una etapa más del ciclo vital. Si la persona, hoy en día, la esperanza de vida ha aumentado, muchas personas llegan a mayores encontrándose fenomenal, puede ser una oportunidad para seguir cumpliendo sueños, seguir cumpliendo metas y seguir, pues, teniendo una vida activa. Sí que va a requerir el envejecimiento, pues una redefinición de los servicios, porque a lo mejor, bueno, pues tenemos que adaptar, cambiar las actividades, la rutina, los horarios. Pero desde ahí, pues muy importante la flexibilidad. Entonces, bueno, un poquito a modo de resumen de lo que hemos hablado hasta ahora del envejecimiento. Es un conjunto de modificaciones que experimentamos, ¿no?, a nivel del cuerpo, a nivel físico, psicológico, que aparecen en todos, en todos. Nadie se libra. Aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Entonces, desde envejecer, ¿no?, dicen que vivir es envejecer y envejecer es vivir, porque todos, cada año que pasa, pues somos más mayores. ¿Vale? Luego en el vídeo que os ponga, vais a ver un poco, pues que, aunque sigamos cumpliendo años, pues, como os decía, podemos seguir haciendo cosas. Lo único que, bueno, la edad va avanzando, las necesidades médicas aumentan, pero seguimos teniendo derecho a mantener la ilusión, a formular y perseguir sueños, deseos, aunque quizá tengan que adaptarse, pues, al momento presente. Y ahora aquí es donde voy a meter un poquito el acelerador, porque os quiero contar un poquito cómo trabajamos desde la Fundación en el envejecimiento. Tenemos poco tiempo, yo os lo cuento rápido, pero más adelante, si queréis que os pase alguna documentación o alguien, yo que sé, pues tiene más interés, que luego me escriba, me llame y yo estoy disponible, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir un poquito cómo trabajamos desde la Fundación. Trabajamos, pues, con las tres patas que os decía al presentar el proyecto Buenaveje. Y también, desde cómo trabajamos en la Fundación y en muchas entidades, me consta más de plena, lo que pasa que, bueno, yo os cuento desde mi experiencia, pues ahí vamos a ir viendo la importancia de la figura del asistente personal en cada uno de estos momentos del ciclo vital. Nosotros, para rescatar las biografías de la persona, como os decía, utilizamos la metodología REVISER, revisión de vida de sucesos específicos positivos. Es una técnica que lo que hace es guiar a la persona en el recuerdo de su biografía, de todos los años que ha vivido, desde que era pequeñito hasta el momento actual, o sea, a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que hacemos es que un entrevistador que, bueno, se ha formado un poquito en REVISER, tampoco es que haya que hacer un máster, es tener como las nociones básicas de cómo se hace, pues, hace las entrevistas individuales con la persona y le va haciendo, como os digo, es una entrevista que ya están las preguntas hechas, es una entrevista estructurada. Pues, le va preguntando, oye, pues, ¿cuáles son los recuerdos? ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes de tu infancia? ¿Cuáles eran los juguetes con los que te gustaba jugar? ¿Cuál es el día que recuerdas? Pues, muchos recuerdan el día de su comunión, pues, que la persona cuente cómo fue ese día, qué recuerdas, cómo ibas vestido, qué te regalaron, así, en todas las etapas de la vida. Porque lo que está estudiado con esta técnica es que, en la medida que la persona evoca todos esos recuerdos positivos, pues, mejora su estado de ánimo y se siente mejor, se siente, pues, más animada, más ilusionada, más esperanzada. Eso es lo que procura esta metodología. Con las personas que no pueden contarlo por sí mismas, pues, hacemos la entrevista en tercera persona a la familia. En las entrevistas participa la persona con discapacidad, si tiene grandes necesidades de apoyo o si, a lo mejor, tiene un estado de deterioro cognitivo porque ya es muy mayor y no puede ya hablar porque tiene o no puede evocar los recuerdos, pues, lo hacemos a través de su familia. Pero cualquier persona con las características que sean, pues, puede beneficiarse de estas entrevistas para luego tener su libro y poderles dar su libro de vida. Es como pone ahí, hacemos un recorrido por aquellos momentos de felicidad importantes de la vida para que al recordarlos de nuevo, la persona pueda volver a vivir esos sentimientos positivos asociados a ellos. Entonces, bueno, pues al final del proceso le damos su libro con la biografía. Creo que la figura de asistente personal aquí también podría participar en conocer la biografía de la persona. Incluso si un profesional que es asistente personal sería interesante que cuando va a empezar a dar apoyo a la persona leyera su biografía, conociera. A lo mejor, a veces, la información que damos son informes, informes médicos, informes psicológicos, pues, mirar que qué manera más interesante de conocer la vida de la persona que a través de su biografía. Bueno, pues aquí vienen algunas imágenes de los libros, luego al final a ese libro se le pone un título, se le regala a la persona, también a veces se hace una cartulina resumen para que la persona la pueda poner en su dormitorio, donde quiera o en su casa y que la tenga. Esa es la pata del pasado, muy rapidito y muy resumido. ¿Por qué es importante el presente, el día a día de la persona mayor? Pues porque mientras que llegan a lo mejor esas metas, esos sueños que tenemos, pasan los lunes, los martes, los miércoles y es muy importante que el día a día lo cuidemos bien, lo estructuremos bien y la persona haga actividades pues que le reporten bienestar. Si ahí en la imagen que estoy viendo a César, si César cuando se levanta por la mañana se levanta con ilusión porque las cosas que va a hacer son actividades que le reportan bienestar, que le gustan, que le dan satisfacción, pues va a pasar un día muy bueno y cuando se acueste por la noche va a decir ¿qué día más bueno he pasado? Pero si todos sus días son iguales, da igual que sea lunes, que sea miércoles, que sea viernes, que los días son monótonos y aburridos, pues al final la vida de César, como dice Javier Tamariz, va a ser una vida plana y no una vida plena. Entonces vamos a intentar el presente, que el día a día de las personas con discapacidad sean días que la persona disfrute y que sean días de satisfacción plena y yo creo que ahí luego lo hablaremos en el debate pero tiene mucha importancia la figura del asistente personal. Bueno, pues un poco por hablar del presente. Si ya os he dicho que el envejecimiento es un proceso natural, que es la consecuencia de ir cumpliendo años, es una etapa más de la vida y la tenemos que aceptar con naturalidad y aprovechar al máximo que muchas veces estamos bien de salud y que pues tenemos oportunidades para hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, pues muchas personas cuando se jubilan, personas sin discapacidad se jubilan y empiezan a viajar, se apuntan a la universidad de mayores, se apuntan al centro de no sé cuánto o a hacer corte y confección, cosas que a lo mejor en la época que estaban trabajando pues no podían hacer. Pues en el caso de las personas con discapacidad es igual, con los apoyos necesarios y ahí, la figura del asistente personal va a tener mucha relevancia con los apoyos necesarios y las oportunidades adecuados, la etapa del envejecimiento puede ser una etapa de la vida rica y plena. Entonces, pues tenemos más tiempo libre, hemos finalizado tareas laborables que nos consumían mucho tiempo y pues es un momento que podemos, está lleno de oportunidades para hacer esas cosas que siempre hemos deseado y que no hemos podido realizar. Entonces, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar ilusión, apoyos, creatividad, originalidad en procurar que las personas en proceso de envejecimiento participen activamente en la vida social y familiar a través de actividades de voluntariado, recreativas, de aprendizaje, permanente, expresión cultural. Bueno, pues ahí, en el entorno hay cantidad de recursos, tenemos que ir a los centros de mayores, a las oportunidades que organizan a cada ayuntamiento y os digo, vamos por experiencia que aquí lo mismo algunos van a yoga, que a pilates, que para sacarse grado escolar, que van a aprender a utilizar las nuevas tecnologías, que algunos terapia canina, la hipoterapia que os he enseñado antes, natación, fisioterapia en el agua, en fin, cada uno, o sea, hay que ver, hay que estudiar el abanico de posibilidades, si conocemos la biografía de la persona, si conocemos sus intereses, sus deseos, pues vamos a planificar que el día a día pues sea atractivo, elegido y que tenga significado para la persona. Los beneficios de la actividad cotidiana son muchos, la actividad física previene la dependencia, mejora la salud, reduce el consumo de fármacos, fortalece la autoestima y mejora el estado de ánimo, por eso, el día a día me parece muy importante porque es como una fuente inagotable de oportunidades para dar calidad a los años, porque no se trata de vivir muchos años y vivir, entre comillas, ahí va a ser amargado, no sé si es muy correcto de decirlo así, se trata de vivir contento, ahí todos los veis que están sorprendentes seguramente están haciendo alguna actividad que les reporta satisfacción, porque bueno, os lo he ido diciendo a lo largo de este tiempo, pero el aburrimiento, el sentirse inútil, junto con la soledad, pues son los tres elementos que matan a los mayores, el sentirse solo, inútil y aburrido, la monotonía y la pasividad es algo negativo, tanto para las personas mayores como para quienes se encuentran a su alrededor, conduce a la inactividad, la falta de motivación y en muchos casos pues nos lleva a la depresión, por tanto, es muy importante combatirlo. Entonces, bueno, pues algunas recomendaciones y ahí también creo que está muy vinculado esto a la asistencia personal, a la figura del profesional que sea el asistente personal, pues habrá que pensar en clave individual, buscar actividades, tareas, pueden ser individuales o pueden ser grupales y hay cuatro personas que a las cuatro les gusta la jardinería, pues ahí, que están en un huerto urbano en el ayuntamiento de Pozuelo. Entonces, bueno, pues pensar esas actividades donde cada persona se siente capaz, conocer y tener en cuenta que os lo he dicho antes, la biografía de las personas, porque a cada uno a lo mejor le llaman cosas diferentes. Atender los gustos y preferencias actuales, conforme a la edad actual. Pues diseñar actividades que tengan sentido, que sean significativas para la persona y en esas actividades que son significativas y que te gustan, el tiempo se pasa volando, ni nos enteramos que se ha pasado el día, ¿no? Bueno, contemplar actividades de continuidad, continuidad con la propia vida, dentro de casa, puede ser también en la residencia, algunas actividades vienen aquí, vienen a dar pechi, vienen a dar terapia canina, pero también sí puede ser en la comunidad donde además nos relacionamos con personas de otros entornos, pues también fenomenal. Bueno, un poco más de lo mismo, huir de la monotonía, que no sean todos los desiguales, planificar con tiempo también esas fechas especiales de los cumpleaños, los santos, los aniversarios, las vacaciones y bueno, pues eso, programar todas esas cosas para poderlas disfrutar y gozar. Y es que voy muy rápido, voy muy rápido, hemos visto el pasado, hemos visto el presente, el día a día tan importante y aquí, bueno, pues la herramienta estrella que a nosotros nos encanta, la utilizamos en la fundación y os la recomiendo, es la planificación personal por adelantar. Os la voy a contar en dos palabras, ahora os voy a poner el material que hay de apoyo, que podéis acceder a él. Bueno, a veces hacemos esta dinámica como tenemos poco tiempo, si queréis, luego en el debate el que quiera compartir algún sueño, alguna meta personal, lo puede hacer, pero siempre pregunto si tenéis algún sueño, si tenéis algún horizonte, porque creo que la PPA ayuda a que cada persona con discapacidad a las que prestemos apoyo le ayudemos a definir sus sueños y sus metas, que los tienen, todos los tenemos, lo que pasa que a veces pues se necesita ese tiempo de sacarlo, de poderlo exteriorizar y sobre todo dar los apoyos que la persona necesita para poder conseguirlo, apoyos en cuanto a qué pasos vamos a dar para conseguirlo, cómo te vamos a ayudar, quién se va a encargar, en qué tiempo, todo eso. Y para eso nos ayuda la PPA, ¿vale? La PPA, bueno, pues esto creo que lo hemos visto antes, que seguimos siguiendo las metas y los sueños. la PPA es un plan y lo que nos va es como una forma, es un modelo sistematizado, o sea, sistemático que nos va a ayudar a ir dando pasitos para conseguir, ¿no?, encauzar o dirigir pues el plan personal de la persona. La PPA al fin y al cabo va a ser un instrumento donde vamos a recoger la información específica de cada persona con discapacidad para que en algún lugar quede reflejado pues lo que es importante para ella. Que lo que es importante para ella, para esa persona, es diferente de lo que es para ti o para mí o para mi compañero. Porque cada uno pues tenemos una forma diferente de entender lo que para nosotros es una buena vida. Entonces la PPA es una vida que nos va a ayudar a planificar y tomar decisiones sobre la vida de la persona. Como os decía, lo vamos a recoger de una manera organizada y ahí va a quedar registrado cómo esta persona quiere ser apoyada. Es importante que quede reflejado en algún lugar cómo queremos vivir, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, qué nos ayuda a estar mejor independientemente de quién está a nuestro lado. Si en la PPA queda constancia de lo que le gusta a Paulina, de qué es lo que sí le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus miedos, sus fortalezas, tal, no sé qué, sus sueños, sus metas, pues independientemente de quién esté al lado de Paulina a lo largo de su vida, pues va a quedar constancia de lo que a ella le gusta. También siempre decimos que es bueno hacer la planificación personal cuando estamos bien. Ana Carratala siempre dice que no hay que esperar a las 11 de la noche. Si ahora por la mañana estamos bien, lo podemos decir, lo podemos hablar con nuestra familia, con nuestro círculo de apoyo, con nuestro facilitador, con nuestro asistente personal y la persona conoce cómo quiere que nosotros, cómo nos gusta hacer las cosas, pues si más adelante yo no lo puedo decir porque estoy en una situación de mayor dependencia, de mayor deterioro cognitivo, pues ahí ha quedado constancia y los que estamos alrededor pues vamos a apoyar para que se haga de esa manera que le gusta a la persona. Por tanto, la PPA busca que conocemos lo que significa ser feliz para cada persona a la que apoyamos y en cada momento de su vida. Bueno, pues la PPA nos va a servir para conocer cuáles son las rutinas y a las de la persona, cuál es su forma de comunicación, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus deseos, sus metas, sus fortalezas, sus debilidades, conocer muy bien cuál es su entorno, cuáles son los cuidados que tiene y bueno, pues con el objetivo de mantener la dignidad y el respeto por el que hemos luchado a lo largo de la vida, queremos ayudar a la gente a hacer vida propia y a tomar decisiones para disfrutar de su propia personal calidad de vida. Tenemos que encontrar en la PPA un equilibrio entre lo que es importante para la persona y lo que hay que hacer por ella, porque a veces sí que es verdad que nos fijamos mucho en que no, es que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que... Todo, ¿no? Todo lo que todos tendríamos que hacer que es tan fenomenal, pero a veces también hay que poner la balanza que es lo que a la persona le gusta, con qué cosas son felices y compaginar un poco todo y que la balanza esté equilibrada. Como os decía, asegurar que tenemos información sobre lo que significa vivir bien para cada persona y asegurar que las personas mantienen un control positivo sobre su vida y sobre el final de su vida. Bueno, este es el material que os hablaba de apoyo para hacer la PPA, que lo podéis descargar de internet, es un material de plena inclusión que lo ha hecho el equipo de Ana Carretala que sabéis que trabaja en la Fundación San Rafael en Alicante y ahí, bueno, pues podéis bucear porque viene un montón de información sobre cómo hacer la PPA, cómo sacar toda esta información tan importante para la vida de la persona. Bueno, pues los pasos a seguir, elegimos un facilitador, un grupo de apoyo y ese grupo de apoyo es el que va a hacer el perfil personal donde vamos a analizar pues todos estos aspectos que os he comentado. Una vez que ya tenemos el perfil personal identificamos cuáles son esos futuros positivos y posibles, construimos el plan de apoyo y apoyamos a la persona a lo largo del tiempo. Pues como os podéis imaginar la figura del asistente personal aquí es fundamental. De hecho, en la última PPA que estamos habiendo ahora de una persona pues estamos ya incluyendo la figura del asistente personal para que todas las metas que ella tiene definidas, las tiene planificadas, pues que tenga esta persona, este profesional de apoyo que le pueda apoyar ayudando a respuesta a todas sus metas, ¿no? Porque además esta persona vive en un entorno residencial y los apoyos dan para lo que dan y no dan pues para lo que es poder conseguir y llevar a cabo en el día a día pues todas sus metas. Bueno, aquí vienen los pasos de cómo elegir el facilitador, de cómo crear el grupo de apoyo, bueno, lo voy a hacer muy rápido porque tampoco nos vamos a detener ahora mucho en la metodología. Es muy importante conocer ese perfil personal, imaginaros entre la biografía de la persona que tenemos su libro más el perfil personal es que ya tenemos todo, ¿no? Para empezar a dar esos apoyos personalizados a la persona. Bueno, pues aquí está el mapa de rutinas de una persona con discapacidad entre semana y en el fin de semana. En el fin de semana cambian los hábitos, cambian la rutina y las personas pues a lo mejor durante los fines de semana hacen otras cosas. Bueno, esto es un poco el resumen de todo el perfil personal. Muchos os los he ido diciendo, otros tienen que ver que en la PPA pues también podemos hablar sobre los deseos para el final de la vida. La PPA tiene cabida al poder hablar que la persona exprese pues cuando esté enfermo, cuando llegue mi momento final, cómo me gustaría que fuera, con quién, de qué manera, dónde me gustaría, me gustaría ser enterrado, incinerado. De alguna manera se plasma todo para que, como os digo, quede constancia independientemente de quién esté a su lado, pues podamos ver las cosas al estilo de la persona que envejece. Este sería el otro paso, identificar los futuros positivos y posibles. Ahí en esta foto veis a Santos, que es la misma persona que estaba antes en el caballo, pues una de sus metas era, quería viajar en globo y bueno, pues lo pudo hacer. Ella ha fallecido hace un par de años, pero bueno, luego es gratificante cuando las personas se marchan, decir, bueno, pues hemos contribuido a cumplir sus metas, a cumplir sus deseos, les hemos ayudado para que con los apoyos pues tengan una vida lo mejor posible. Seguimos con un poquito los pasos de la PTA que ya os he mencionado y bueno, pues la PTA es apoyar a lo largo del tiempo y ver si la persona ha mejorado sus relaciones interpersonales con sus redes familiares, amigos, comunidad, si ha tenido mayor presencia en lugares comunitarios, ha desarrollado roles valorados, si la persona ha realizado elecciones, ha aumentado el control sobre su vida, ha desarrollado nuevas competencias. Si a todo esto vamos respondiendo que sí, significa que la PTA pues está teniendo sentido y bueno, yo os digo que todas las personas que tienen PTA hay un antes y un después porque la vida de las personas cambia por completo. Y bueno, voy ya terminando, aspectos claves, la persona es la protagonista, los miembros de la familia y amigos son muy importantes, nos centramos en las capacidades y no en el déficit, reconocemos los derechos de la persona, es un proceso continuo de escucha, aprendizaje y acción, mejoramos la calidad de vida, buscamos los resultados personales individualizados y es un plan de futuro, no se centra en lo que queremos conseguir en este curso de aquí a verano, sino que esto es a la larga, a largo plazo. Y por vincular un poquito que como os digo la asistencia personal sabéis todos los que están aquí mucho más que yo, pero sí que veo que en el momento del envejecimiento es súper importante esta figura del asistente personal, ese profesional que apoya, creo que hemos dado muchas claves en qué podemos apoyar a la persona mayor para que tenga una vida independiente, para que tenga una vida plena, una vida elegida, entonces un apoyo personalizador que nos adaptemos a sus necesidades y a su situación, por eso tenemos que conocer muy bien su situación, con todas las claves que os he dado estamos en situación de conocer fenomenal a la persona y saber cuáles son esos apoyos que necesita, y bueno, pues la persona mayor elegirá quién va a querer, quién quiere que la apoye, en qué quiero que me apoye, en qué momento, por eso también esta figura debe ser muy flexible y muy personalizada a los gustos y deseos pues de cada persona con la que trabajemos, a mí se me ocurrieron muchísimos ejemplos, pues desde salida hacia el entorno pues porque necesito ir a comprarme ropa, pues apoyo para mantener las relaciones sociales y podría visitar a mi familiar que viven con suegra y a mí en el recurso residencial donde vivo pues no me pueden llevar o no me pueden llevar a visitar a mi hermana porque yo la quiero ver todas las semanas y desde el servicio o por mi situación familiar no me pueden llevar, pues ahí pues la figura de la asistente personal creo que en ese tipo del día a día, la cotidianidad de poder dar esos apoyos para poder realizar esas actividades deseadas, esas actividades que hacen que mi vida sea plena, que tenga sentido pues enseñar a usar las tecnologías, los móviles, las tablets, el correo electrónico, el Facebook, pues todo eso se necesita un tiempo y se necesita pues esta persona que pueda dedicar horas en enseñarle. y bueno, pues al fin y al cabo todo lo que hemos hablado de la PPA, de conseguir las metas, pues ahí yo veo que es muy importante la figura de la asistente personal, por eso el otro día en la reunión que tuvimos de PPA estamos viendo pues distintas alternativas de qué ofrecer, o sea, de contactar con la aceleración pues para ver cuántos perfiles, con qué personas podrían, profesionales, podríamos contar para ofrecer a algunas personas que quieren poner en marcha algunas metas de su PPA pues que puedan elegir un asistente personal para llevarlo acá. Y bueno, pues todo esto que os he contado a veces puede parecer un poco difícil, nosotros cuando empezamos a trabajar con las metas, los sueños, pues a veces parece imposible, luego cuando te metes dices, bueno, pues a lo mejor no es tan difícil que Santos pueda viajar en globo o que Paulina pueda utilizar la tablet o que pueda ir todas las semanas a ver a su hermana o que Ricardo pueda viajar a Roma, ¿no? A lo mejor si nos ponemos y damos los apoyos y buscamos los medios y ahorra durante unos años y luego pues una vez que vemos que no es imposible nos comprometemos con la persona pues yo creo que al final cuando descubrimos esta forma de trabajar es inevitable hacerlo de otra manera, ya no hay retorno. Entonces, bueno, pues desde ahí desde el compromiso que tenemos con mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad y en el momento del envejecimiento pues desde el compromiso que tenemos ya este es un camino que no tiene marcha atrás y bueno, pues de la mano de la persona mayor tenemos que ir pues para ayudarle que hasta el último halo de su vida pues tenga tenga una calidad de vida a lo mejor posible. Y bueno, muy rápido, soy consciente que iré muy rápido, dejo de compartir, pero bueno, creo que también la parte rica de esta sesión es que podamos ahora tener un poco de debate, que me podáis decir a qué os ha resonado todo esto, que podéis preguntar y bueno, pues hasta que tengáis tiempo podemos abrir un debate, podéis hablar, no sé si en el chat yo no he mirado el chat porque estaba solamente mirándola, pero si queréis no sé si hay alguna pregunta y que podamos enriquecernos un poco entre todos. Gracias a Mireia por compartir estas ideas con nosotros. Ahora os dejo con mi compañera del equipo de líderes de asistencia personal, Laura. Buenos días, mi nombre es Laura Meroño y soy una de las personas del equipo de líderes de asistencia personal de plena inclusión en representación de plena inclusión La Rioja. A continuación dejamos unos minutos para preguntas del público. ¿Tenéis alguna consulta? Yo sí quiero hacerle una pregunta a Mireia. Mireia, cuando hablabas de la PPA y hablabas del facilitador y del grupo de apoyo, ¿quién elige a esas personas y cómo se hace? Vale, mira, el facilitador, lo ideal es que la persona lo elija todo, elija quién quiere que sea su facilitador y elija quién es el grupo de apoyo. Te cuento un poco cómo lo hemos hecho nosotros. Nosotros, la verdad que el facilitador no siempre lo elegía la persona por un tema de organización logística aquí en la residencia donde empezamos a implementarlo. Nos hemos repartido un poco para que estos procesos requieren luego también mucho tiempo. Entonces, a lo mejor si un facilitador tiene siete y otro tiene uno pues no está nivelada la balanza entonces también un poco por tema de operatividad y tal. Pero bueno, si tú asignas a lo mejor un facilitador el facilitador final es el que coordina el proceso. El facilitador siempre hemos intentado que sea una persona un profesional que tenga afinidad con la persona que se entienda que tenga buena relación y luego en último término a la persona con discapacidad le hemos dicho si está de acuerdo en que fulanito o menganito sea un facilitador. Esto con respecto al facilitador que es el que coordina el proceso pero a la hora de hacer el círculo de apoyo el facilitador le pregunta a la persona vamos a hacer tu plan tu plan personal tu plan de vida ¿quién quieres que pertenezca? ¿quién quieres que forme parte del grupo de apoyo? Intentamos que no sean grupos de apoyo de 12 de 15 porque es difícil manejar pues a lo mejor un grupo de apoyo puede ser de 6 personas 5 6 7 depende y ahí sí que a la persona con discapacidad preguntamos ¿quién quieres que esté? Y además no tienen que ser las personas que están en el grupo apoyo a los profesionales de atención directa porque la visión tiene que ser mucho más global no es que sea mi psicólogo mi trabajador no va por ahí ¿qué personas son importantes para ti en tu vida? y desde ahí es que han elegido hasta pues un profesional que a lo mejor ya se ha jubilado pero que estuvo muchos años conmigo y que yo tenía tal o a lo mejor ya estoy en un recurso pero he estado 20 años en el centro ocupacional y mi maestro que ahora ya no lo tengo pero lo tuve pues le quiero un montón y quiero que venga o un compañero un compañero del taller o de la vivienda o pues algún familiar tu pareja sí que el círculo de apoyo lo eligen las personas y luego la persona le pregunta a estas personas ¿te comprometes conmigo a participar en mi plan? porque bueno lo general es que la gente diga sí me comprometo pero luego hay gente que a lo mejor esto me va a requerir un esfuerzo que yo ahora mismo no puedo pues porque me acabo de jubilar me estoy yendo todas las temporadas que puedo a Alicante y no me voy a poder comprometer en estas sesiones entonces bueno pues ahí hay como un ajuste de quiénes son esas personas que están en el círculo de apoyo pero por ejemplo yo empecé yo trabajaba en la presidencia de mayores donde empezamos a hacer las PPA y yo ahora ya no estoy trabajando allí pero realmente el compromiso no es que me comprometo con este servicio a hacer este trabajo sino yo me comprometo con la persona en que ahora yo no estoy ya trabajando en ese recurso yo sigo participando en la PPA de dos personas y ahora estoy en otro lado porque realmente tú tienes el vínculo con esa persona ayudarle a que su vida sea más plena entonces bueno pues desde ahí el grupo de apoyo también intentamos que esas reuniones del grupo de apoyo sean flexibles en horario en lugar porque claro si el grupo es un grupo heterogéneo es muy fácil que seamos todos los profesionales de atención directa de 9 a 10 en el taller pero a lo mejor si es que viene un vecino de la comunidad si es que viene una tía que vive no sé dónde pues a lo mejor también las reuniones las tenemos que hacer en horarios raros como pues las 7 de la tarde o un sábado o en el pueblo de la tía o en casa de la madre o donde sea entonces bueno pues hay un poco hay que flexibilizar mucho los roles y la rigidez es aquí de mi turno mi horario mi rol eso ya no eso ya no se lleva yo quería comentar una cosa bueno no es una pregunta más bien una reflexión de cuando te estaba escuchando que bueno en asistencia personal hay como un dilema con el tema de la formación porque hay alguna corriente que dice que bueno pues que tiene que haber una formación reglada y que el asistente personal tiene que tener algunos conocimientos establecidos y luego hay otro movimiento que viene más de las propias personas con discapacidad de vida independiente que dicen que en realidad el asistente personal lo que tiene que ser experto es en la persona y claro pues todo lo que tú nos has contado de revista de PPA pues eso está fenomenal para que el asistente personal pueda ser experto en la persona y realmente conocerle bien o sea que me ha parecido súper interesante conocer ese trabajo para trabajar esa parte de ser experto en la persona nada muchas gracias nada a vosotros si es que es verdad yo creo que te da que la forma estas metodologías te dan la clave para conocer muy de cerca a la persona y a nosotros nos ha pasado que a raíz de hacer las PPA a lo mejor había personas que viven aquí en la residencia desde hace un montón de años y decían no no sé es que yo a Paulina la conozco desde hace 20 años pero hasta que no hemos hecho la PPA nos hemos dado cuenta que había cosas de ella que no conocíamos pues como que que tiene una hermana en otra residencia y no sabíamos cuál era la fecha del cumpleaños de su hermana y para ella era importante conocer esa fecha pues para poderla felicitar y no sé o sea después de conocer a Paulina desde hace 20 años lo hemos sabido hace poco es como ir al detalle escudriñar muchísimo todo lo que a la persona le gusta le motiva lo que no le gusta lo que no le gusta también es importante conocerlo pues como le gusta que sea su día a día desde que se levanta hasta que se acuesta entonces creo que estas metodologías pues de cara a vincularlo con la asistencia personal que da mucha información de la persona y con toda esa información luego ya lo demás viene rodado viene solo porque si sé qué es lo que le gusta pues ya esas metas que vamos a marcar o esos sueños o esas actividades ya viene rodado desde que te has imbuido en lo que a la persona le gusta y ya sale solo hay veces que que salen tantas cosas que a lo mejor se han listado de 20 que dice bueno venga vamos a priorizar lo que más acorta a medio y a largo porque son muchas cosas las que después de hacer estos procesos empiezan a salir encima de la mesa que pueden ser cosas más a largo plazo como decir es que esta persona quiere ir a Berlín a conocer el muro o a Roma a ver al Papa que os estoy contando cosas reales a cosas más cotidianas como decir es que necesita renovar el armario comprarse ropa ir a la peluquería por lo menos cada 15 días porque no vamos a esperar a que tenga la raíz hasta aquí cuando ella tiene su dinerito puede llamar por teléfono que pida la cita que tal que no sé qué o sea que son como desde cosas muy cotidianas o enseñarle a utilizar el móvil cosas como desde muy chiquititas a cosas más a medio plazo o a cosas más a largo plazo pero todo eso luego toda la registra de cosas que salen las organizamos las cosas más fáciles y más cotidianas las más a medio las más a largo y luego al fin y al cabo lo que sí que las personas con discapacidad necesitan es como ese apoyo para desgranar los pasos a dar para llegar al objetivo temporalizar y dentro del grupo y dentro del grupo de apoyo decimos bueno quién se encarga de cada cosa yo me encargo de ayudarle a esto yo me encargo de tal y entre todos nos repartimos y así es más fácil porque si no pues es más complejo yo tengo una pregunta para un asistente personal ¿cómo se elige? ¿cómo se? ¿cómo se elige? porque es que yo no conozco a nadie de mi pueblo bueno yo creo que las federaciones nos dicen ¿cómo se puede elige? yo también os lo pregunto porque la última propiedad que hemos tenido es una persona que además económicamente se podría permitir en caso de que bueno pues eso que esto tiene un coste ¿no? ella tiene recursos económicos y dice ojo pues hay cosas que ella está en una institución y no puede o sea los profesionales de atención directa no les da la vida para todo lo que tiene en su registra de cosas entonces hemos dicho bueno pues tú te lo puedes permitir vamos a buscar una figura de asistente personal no sé si en las federaciones tenéis un listado de gente hay gente ya formada hay gente preparada yo me uno a la pregunta que hace la compañera que nos digan llegado el momento ¿cómo elegimos esa figura? yo quería hacer una pregunta saber si esa figura del asistente personal por parte de los centros si es compatible con de forma subvencional con una plaza en residencial o si es algo que costean de forma digamos privada y particular los usuarios Ana si quieres bueno y Mireia si queréis yo puedo comentar una cosa de promoción ¿vale? es que justo este verano bueno sabéis que hemos estado poniendo ahí en el chat que tenemos una comunidad de Facebook de asistencia personal ¿vale? que ahí pues tenéis información sobre diferentes temas sobre las grabaciones de píldoras que hacemos de las mentorías de diferentes temas y justo este verano hemos hecho un documento que habla sobre la asistencia personal que es una figura que está asociada a la ley de la dependencia ¿vale? y luego pues cada comunidad autónoma lo hace de una manera un poco diferente entonces en ese documento que os comentaba que ahora pues hacemos como un repaso de cómo está la figura de la asistencia personal en cada comunidad autónoma dependiendo de la comunidad autónoma pues puede ser compatible con otros servicios de la ley de dependencia como las residencias o no es compatible en la mayor parte de los casos ahora mismo no es no es compatible ¿vale? pero bueno que podéis echar un vistazo a ese a ese documento para que para que sepáis un poco la situación en cada comunidad autónoma y luego con lo que decíais Char y Mireia de si hay bolsas en las federaciones pues claro es que depende un poco de la situación de cada comunidad autónoma ¿no? hay comunidades autónomas en las que está bastante desarrollado el tema de la asistencia personal porque hay financiación es compatible con con otras prestaciones y hay comunidades autónomas en las que está menos desarrollado normalmente cuando está más desarrollado son las propias asociaciones las que forman a los asistentes personales y tienen una bolsa de asistentes personales y en las que está menos desarrollado pues hay algún proyecto piloto de alguna entidad pero hay pero no hay no hay mucho más también hay una formación de asistencia personal que se gestiona a través de las federaciones de plena inclusión ¿vale? y si estáis interesados en conocer esa formación pues yo os animo a que os pongáis en contacto con vuestra federación porque ellos lo que suelen hacer es que dependiendo un poco de la demanda solicitan hacer esta formación porque es una formación que va con tutores y tal entonces bueno que no es una cosa que esté abierta sino que hay que hay que pedirla para para contratar al tutor básicamente ¿vale? y bueno que no puedo dar una respuesta muy clara sino que depende un poco de cada comunidad autónoma y que bueno pues que lamentablemente pues todavía no está muy desarrollado y luego otra cosa que os estaba hablando de ese documento pero que a lo mejor dentro de poco se queda desactualizado o sea ya no no está actual porque parece que hay y se está moviendo una reforma en la ley para que los servicios de asistencia personal sean compatibles con cualquier otro otro servicio ¿vale? y parece que hay una ley que dentro de poco se quiera aprobar a nivel estatal y bueno pues ojalá este documento del que os estoy hablando pues dentro de dos meses ya no ya no sirva para nada yo estaría muy contenta aunque hayamos hecho trabajo pero vamos que sería una alegría que ya no sirviera ojalá ojalá ¿y dónde se puede consultar el documento este? mira Charo el documento está en la comunidad de Facebook y ahora mismo lo estamos adaptando a lectura fácil ¿vale? entonces cuando bueno en la comunidad de Facebook lo tienes que Ana a lo mejor te puede ayudar a localizarlo y cuando lo tengamos en lectura fácil pues también lo podemos compartir en la comunidad de Facebook o yo creo que Ana te lo puede pasar ¿vale? vale te lo pasa Ana yo te lo paso vale ya me callo ¿hay alguna pregunta más? muchas gracias a todos y a todas por participar esta mentoría se ha grabado en el canal de YouTube de Plena Inclusión España podéis verla además la podréis encontrar en la comunidad de Facebook de asistencia personal junto con otros archivos de interés pues muchas gracias por todo pues muchas gracias a vosotros ha sido un ratito muy agradable y bueno pues si en algún momento necesitáis cualquier cosa yo estoy de la fundación si queréis tener un día visitar nuestras instalaciones o si queréis cualquier documentación sobre revisé PPA cualquier cosa pues estoy disponible gracias nada gracias a vosotras muchas gracias ha sido un placer nada a vosotras gracias adiós adiós si la supongo no va a hablar bien para tener hoy no a vosotras no va a hablar